¡Bravo! 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 Los tiempos están, pasas ya, hasta en tu mundo nos queda ya, aún no es tiempo respirar. El sueño va atrás en los dientes, y las rodillas en el corazón, y las rodillas en el corazón. Los tiempos están y no perdes, el sueño va atrás en los dientes, y las rodillas en el corazón. El sueño va atrás en los dientes, y el sueño va atrás en los dientes, y el sueño va atrás en los dientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es justo en este momento del concierto Es el momento en el que perdemos el miedo En su favorita ¡Gracias!